Muy buenas a todos, soy Dezey y os traigo un nuevo vídeo comentario, vamos a ir con la primera partida de la semana 8 de la KCM 2021 temporada 2 y nada, estamos ahí a puntito de acabar esta fase regular de la KCM ya que tenemos el... es la última semana, después ya vienen las semifinales y la final así que nada, el equipo Zer que lo está partiendo ya 4 semanas ganadas, el equipo Brotos 3, así que va a estar entre ellos dos quien pasa como primero o segundo el Zer tiene ventaja por ahora, ya que además creo que las semanas que ha ganado las ha ganado un poco más contundentemente mientras que los Terran yo creo que ya van a estar relegados sí o sí a jugar la semifinal así que nada, vamos con la primera fase entre Mighty contra Speed, Speed contra Mighty y vamos entonces a darle calor al tema y nada, muchos me preguntabais que a veces oye un ruidito de tal y es que son los conejos, tío, no puedo hacer nada porque los tengo aquí y no los puedo echar porque están en su casa, ¿vale? Entonces a veces el filtro sí que quita el sonido del conejo pero hay veces como que se oye el conejo ahí escarbar y es el conejo que está así escarbando así con las patillas, siento que se oiga eso porque a veces entiendo que es un poco molesto pero bueno, es lo que hay, lo siento, estoy aquí con los conejos, son mis hijos, son mis bebés, si queréis cojo a uno y os lo enseño aquí, le caricia así como el malo dispuesto al gadget, ¿no? así que nada, vamos a ver, tenemos la parte inferior izquierda, tenemos a Sexy, a Speed, a T-Flash y en la parte inferior derecha de la ascensión tenemos a nuestro amigo Mighty que bueno, hizo una buena temporada pasada, la verdad, ganando a gente como Royal aunque luego es verdad que ha perdido contra Queen y vamos a intentar hacer una recapitulación de quiénes son los jugadores de cada uno de los equipos, ¿vale? Tenemos el equipo Terran, tenemos a Jang Yong Yee, que es J&J tenemos a Lee Young-U, no, Lee Young-Ung, que es Lee Young-Ung, sí, Lee Young-Ung joder, qué difícil, Lee Young-Ung, es 10-Minute Flash, Speed, vamos, el que estáis viendo ahora y tenemos a Chueho-San, Chueho-Song, que Chueho-Song juraría, juraría que Chueho-Song es Sack En el equipo Protoss tenemos a Lee Young-Ung, que es Mighty, tenemos a Byung Hyun-Che, que es Mini y tenemos a Jang Yun-Chul, que es Snow y en el equipo C tenemos a Kim Sondek, que es Action, el más talentista tenemos a Kim Min-Chul, que es Soul-Key, y a Choil-Chang, que es Hero así que creo que con estos equipos entiendo un poco por qué los Zerg están haciendo un poco mejor los Potos no están tan mal y los Terran están un poco más flojos, ¿no? estamos teniendo más gente tipo T-Minute Flash, tipo Sack, que se le ve menos J&J, y estamos teniendo menos Rush, menos Light, menos, yo que sé, bueno, J&J es muy buena, la verdad así que nada, vamos a ver por qué tenemos aquí al jugador Terran a T-Minute Flash y entrando en la base del jugador Protoss, que estaba poniendo el exo ahí y sale con el dragón a pegarle un poco y dice, ¿qué hace? que le bloquea, le tapa, le tapona, le tapona y consigue matar al trajón sin que le vea nada así que nada, vamos a ver por qué tenemos el dragón range por parte del Protoss bien hecho por parte del Terran, vemos ahí que sale con 4 marines tiene una Farika ahí también, parece que está sacando un tanque o también podría ser un Vulture con minas y bueno, ahí poniendo el Command Center rápidamente va a sacar un Vulture primero y parece que va a poner un Bunker ahora y nada, doble dragón ahí por parte de Mighty rápidamente yendo a molestar el jugador Terran que es Bunker, la verdad que lo ha apurado bastante sabiendo que el primer dragón no venía y que bien le está migrando a Mighty, tío, aquí a Spitz le ha pegado ahí 3 o 4 ataques en el Vulture cuidado porque llega otro dragón más y se lo puede cargar y este primer Vulture si lo pierde sin poner las minas es un horror así que también un Flash que se queda con el Vulture a 5 puntos de vida tiene que huir por su vida porque si no podría tener bastantes problemas y saca un segundo Vulture y ya tiene minas fuera el jugador Terran, así que con esto va a empezar a intentar poner estas minas y a ahorrarse si puede el Bunker, pero cuidado porque se le han colado los dragóns en esa posición ya tiene Dragon Range, parece ser el Protoss porque los Mariel no llegan a atacar y le están machacando aquí al Terran que bueno, ahí está poniendo estas minas para tratar de defender un poco ahí se va a zampar una que bien le ha llevado a la Baite hacia la mina el jugador Terran super greedy ahí de Miniflash ahorrándose el Bunker y tratando, bueno, ahora probablemente de meter un pelín de Pressing con los Vulture, pero cuidado porque ahora si Mighty consigue alguna contra una, no hay mucha mina tampoco vemos ahí que el Protoss defiende natural, Terran que se intentaba colar, pero vemos ahí que no puede y bueno, por ahora todo normal, para muchos que me preguntéis, pero Terran es Flash, no, Terran es Speed que también se conoce como Sexy y se pone el nombre de Terran es Flash porque juega muy bien los 10 primeros de toda la partida y dicen que lo juega como Flash, entonces por eso se pone el nombre de Terran es Flash, obviamente luego se tuvo que cambiar el nombre a algo que no fuese eso porque si vas a ser un progamer no te puedes llamar como otro progamer no tiene ningún sentido así que por eso se cambió el nombre a Speed porque antes además se llamaba Sexy que es un nombre un poco, un poco lol la verdad así que nada, ya se llama Speed y con eso ya lo solucionó la papeleta, ¿no? solucionó la papeleta y nada, vamos a ver qué pasa tenemos aquí como veis al jugador Proto sacando un Eribo y también después el observador vemos ahí que mantiene bien férrea la defensa con ese tirpe de algún el tanque ahí de Terran es Flash que se paseaba un poco y Terran es Flash suele ser un jugador de timing attacks bastante que bueno, realmente el Star Cup es un jugador de timing attacks generalmente en el que lo que buscas es tratar de apretar un poco al rival cuando tú eres un poco más fuerte que él y cuando él crees que es un poco más vulnerable y esto Terran es Flash la verdad que lo hace muy bien sabe bastante bien cuándo puede apretar cuándo tiene que defender y como veis ahí ahora que sabe que puede haber ahí ya un River está jugando más pasivo mientras que antes al principio que sabía que no había observador y demás decidía jugar un poquito más ofensivo aquí ya está esperando el Drog con ese triple tanque también tirando el huevo para poder intentar moverse más fácilmente con sus propias unidades y tenemos el Asatel ya llegando a la base principal hay varias minas puestas aquí por parte de nuestro amigo Speed que lo que buscan es bueno, ahí va a matar el Pro que hay bien jugado también de nuevo por parte del Terran que se puede cargar ese slot y cuidado porque ahí va a intentar tirar al River quizás ahí tira él directamente como veis le pega ahí al River le pega a los ataques se manda para atrás cuidado porque ahí hay una torreta allá y tenemos ahí una mina que podría poner en problemas aquí al jugador Protoss no sé que se marcha para atrás Mighty consigue poner la tercera por fin la mina que se azampa y pierde un dragón bien jugado por parte de Minufla y ahí cuidado porque viene de nuevo el Protoss al ataque pero otra vez tenía ahí este y cuidado porque hay una mina mira mira adiós al River así que Mighty que la verdad que no le ha salido nada bien este River Jarras y cuidado porque Minufla sabiendo que acaba de palmar al River y que está poniendo la tercera al Protoss huele a ataque huele a que me voy a lanzar la ataque a por la tercera y vas a pagar bien caro haber palmado ese River sin matar absolutamente nada y haber puesto la tercera y que te la he visto así que tenemos que no tardar ni 3 segundos a salir de la base cosa que es lo normal la verdad yo creo que todos haríamos lo mismo si sabes un poco de qué va este juego y el rival sin falta al River sabes que ya no tienes que defender con la Satell casi vemos ahí que que no hay que defender que ahora realmente el Protoss tiene 5 Dragons y con los tanques pasa para hacerle bastante pupa así que nada vamos a ver qué pasa porque tenemos ahí al jugador Terran apretando un poquitito tratando de te cancelar la tercera pero primero porque está el segundo River y los tanques están justo en moda ha sido un buen ataque por parte de nuestro amigo Mighty en los tanques ahí y parece que a Sexy le están dando bastantes topas segundo River creo que no se lo esperaba y bien defendido por parte de Mighty y ha conseguido hacer la verdad que una muy buena defensa matar a la mayor parte de los tanques así que nada todo bien por parte de Terran vemos que además ese observador perdón del parte del Protoss ese observador además le permite desactivar esas minas que pone en el mapa ataponada perfectamente la entrada que juega donde Mighty que bien está jugando tío el Erlich Arras ha sido horrible y aquí este amigo el amigo de la Satell está siendo malo en general pero la verdad que el resto de la estrategia me está gustando mucho vemos ahí como Mighty consigue forzar casi pierde la Satell consigue forzar la serie de trabajadores esto significa que el River podría pegar un pelotazo en cualquier momento ahí consigue impactar contra uno cuidado porque los tanques los pone ahí muy bien el jugador Terran en la parte trasera de la Natural para que no puedan llegar ahí las Dragons a pegarle y cuidado porque todavía tenemos ahí varios puntos en la tercera dando bastante problemas aquí al Protoss que se dejó el pilón sin cancelar vemos el segundo River que podría venir a ayudar quizás ahí parece ser que se va a zampar la mina la mina madre mía que ha acercado eso que ha acercado eso se va a zampar cuidado porque hay otra 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 mina otra mina ahí está desactivándola no pues pierde un dragón no le funciona bien el micro aquí a nuestro amigo Mighty que pierde un par de dragones y nada palma el pailón pero bueno parece que al menos el nexo está intacto que es un poco lo más importante de esa base así que nada por ahora todo bien como diría los portugueses todo bien por parte del punto es que con la tercera salvada bueno vemos que tiene una ventaja de población de casi 25 está un poco su playlock ahora ya que perdió el pailón de la natural más el pailón que perdió la tercera y vemos ahora como el jugador Terran bueno pues quiere venir a apretar vemos ahí el protos con 3 de triple dragón molestando muchísimo a los Buntours y bueno el Terran que creo que está en desventaja claramente después de este early ha tenido con mucho los trabajadores ha perdido un montón de tanques al principio la mejora va bueno no va mal de time pero tampoco es el mejor también del mundo por parte del Terran ya que 99-30 se termina y vemos que todavía no está terminada buena tercera base por parte del Terran para tratar de volver a la partida y bueno vamos a ver que busca hacer el protos con sus unidades parece que va a ir a más de unidades de gateway con el drop con varias sattel probablemente para dropear también luego a salir no solo River e incluso quizás algún Templar así que una Templar que va a salir por parte del jugador protos y el River que no consigue salir de esa trampa que es la base principal del jugador protos vemos ahí ese más uno termina ya por fin por parte del Terran un minuto tarde pero bueno no está mal del todo la verdad vemos ahí que el Terran empieza a poner minas y parece que quiere apretar la forja que todavía no está hecha por lo tanto no hay canons y vemos ahí como aprovecha el jugador Terran para matar todos los pros que puede y que con solo Teradragón vemos que no es capaz de matar lo suficientemente rápido a los bultos así que pierde los cuantos pros ahí y bueno Mighty tiene que decir si decide atacar la tercera del Terran o si por el contrario decide jugar más tranquilo y tomar la cuarta creo que la mejor decisión aquí contando que no tiene casi satel sería tomar la cuarta ahí se ha tenido que matar esa gateway porque se ha dejado encerrado pero si consigue sacar un par de satel más probablemente podría atacar la tercera antes de que se termine todo depende de si consigue hacer alguna satel más o no con una sola no va a ser posible pero con tres podría hacer pupa vemos ahí que intenta colarse por la parte baja pero hay torretas por todas partes por parte del jugador Terran y bueno vemos ahí como el Terran está bastante parapet a su base principal parece que busca hacer un drop ahí ha matado ahí una torreta que creo que estaba haciendo el Terran ahí con el River y bueno el Protoss que tira ahí el River un poco en tierra de nadie el Drop sí que viene por la parte baja probablemente lleve Bulturs aunque también puede llevar un tanque quizás y bueno a lo mejor el River ahora que estaba ahí antes consigue echar una mano porque realmente está bien cerrado así que quizás pueda echar una manilla ahí atacando vemos ahí que va a poner cuarta del Protoss o al menos eso parece que quiere hacer ya que tiene tres dragones ahí el Drop sí que llega a la base principal y vamos a ver porque llega, 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 llega llega, llega tira a Skank quizás ahí no hay Skank todavía por parte del Terran y va a dropear ahí el tanque cuidado porque se marcha con todos los trabajadores tenemos un River ahí también bien puesto y son doble Vulture más un tanque ahí el River que le pega al primer Vulture se lo carga junto con la mina y va a dropear encima del tanque que bien juega por parte del Protoss que va a intentar pegar ahí también al Dross aunque sea un par de ataques ahí se marcha el Terran y está poniendo a mienta la tercera aprovechando esta distracción bien jugada porque mientras que distrae es muy difícil que te ataquen otra base y así ya de esta manera teniendo el Flash consigue plantar esa tercera sin ningún tipo de problema poniendo un Depósito y una Torreta para hacer un poquito de muralla tenemos al Portoss poniendo ya la cuarta en la parte superior derecha y esta la pone justo ahora y bueno la partida va a continuar con un Terran obviamente con 3 Blases haciendo 2-1 mientras que el Portoss ahora ya debería pensar en apretar un poco cuidado porque se le hacen parte para mí además madre mía tío se ha estado comiendo toda el Mighty cuidado con esas cosas aquí va a ser preservadora y Mighty un observador donde está ahí lo envía para atrás y bueno el Protoss que está 50 o 60 de pola por encima que es una auténtica barbaridad pero bueno el Terran tiene muchísimo tanque y te atreva así que el Protoss tiene que elegir muy bien cómo ataca porque atacar a cualquier manera no vale y estamparse es una muy mala idea ya que perdiría la ventaja así que nada tenemos ahí de nuevo el tanque tenemos el River ahí ha preparado cuidado porque no ha llegado a atacar al tanque ahí vemos ahí cómo le matan ahí los trabajadores al jugador Protoss que no ha ido a atacar todavía con el River vemos ahí que va a meter varias sates en la base principal pero cuidado porque mete un doble River en la base principal cuidado porque cae ahí el primer River no se consigue disparar con el segundo consigue matar dos o tres Vultures pero la verdad que no ha hecho mucho daño ahí el jugador Protoss pero ahora aprovecha esa situación para lanzarse por la parte delantera con los Xelots y con otro Xelopomi encima de los tanques aunque no consigue tropear el último de los Xelots intenta ahí llevarse todo lo que puede no hay mucho Vultures así que los Xelots la verdad que campan a sus anchas pero bueno en cuanto se han acabado ha tenido que darse la vuelta y cuidado porque seguimos con el tanque en la base principal hay el River que parece que no el River no está atacando está yendo con eso directamente vemos ahí que el Arrobo podía haber caído el River que se salva ahí y bueno el Protoss que ha cambiado Xelots por algún tanque cosa que no está mal aunque en la base principal infarto bastante su unidad de la verdad y no fue del todo bueno ese ataque así que tenemos a Alternar y replantando todas las torretas del mundo vemos ahí como el Protoss cuál es el plan B del Protoss volver a hacer más Sattel volver a tropear o quizás ir a árbitros vemos ahí que el Terran tiene claramente que quiere poner una cuarta y luego salir con el 3-2 así que por ahora todo en orden tenemos ahí el River saliendo ya yo creo que es el que está abajo vemos ahí los Vultures que se cuelan y los cañones que todavía no están terminados así que el Protoss se decide llevar todos los trabajadores antes de que se los maten y bueno ese Pairon también molestando un poquitín consigue matar los dos Kanon los cancela muy bien ahí el jugador Terran pierde un Vultures contra el Kanon pero llegan ahí los celos para tratar de encargarse del problema ahí hay otro Kanon más y parece que no tiene mucho problema en desatarse los Vultures aunque mata algún probe más el jugador Terran y el Protoss que tiene que hacer algo ya cuidado porque ahí hay una mina y la consigues activar bien parece que va a plantar Mighty otra base más la parte de las 12 no es la de arriba del todo sino la que está un poco más central y vemos que ya prepara otra vez de nuevo un ataque pero ya esta vez este Minus Fast tiene todos los Vultures preparados tiene minas tiene tanques así que por ahí no vas a poder entrar no sé que tienes 5 o 6 Sattels bueno 6 quizás son muchas pero mínimo 4 deberías tener creo que con una no ni de coña con 2 tampoco 3 bueno 4 creo que estaría bien y ya 5 más estaría sería perfecto no sé que se ha quedado un dragón atrapado nuestro amigo Mighty que la verdad que está teniendo mal problemas con el Sin City y nada el Terran que sale con varios Vultures al ataque cuidado porque hay varios Templars ahí que podrían ser vulnerables no sé hay un montón de Vultures en mitad del mapa Mighty que quizás podría aprovechar ahora para colarse entonces ya que los Vultures no están defendiendo los tanques pero bueno vamos a ver cuántos cañones tiene porque solo tiene un canon aquí o pones 4 o 5 canons o si no el Vultures te va a chulear que es un poco lo que le está pasando o bueno tienes que defender obviamente a golpe a golpe de unidades vemos ahí que ha tirado un montón de Storrs no era una ha tirado 2 o 3 Storrs a la vez en ese ataque vemos ahí que ya los Vultures se cuelan otra vez ahí con alguna mina y el Protoss que está buscando aquí matar a estos Vultures tiene un canon de nuevo solo se termina al menos el segundo así que al menos le he hecho una manilla matando a estos Vultures de nuestro amigo Temil Flag que está siendo molestísimo molestísimo y tenemos en Corsario por parte de Mighty para tanquear los ataques de la Torreta entiendo y meter después el árbitro entiendo entiendo que es todo esto para meter detrás del árbitro del Corsario y bueno de esa manera el Corsario tanquea y luego el árbitro tira el recall entiendo la base principal vemos que el Terran está a casa de esperar va a ser de ataque todavía no tiene 3-2 así que cuidado porque ahí se tira un poco mal y el Protoss rápidamente castiga esta decisión tirarle una primera Storm aunque no es del todo buena casi se deja más la mitad de la vida de las Atlas con su propia Storm vemos ahí como va a tirar otra más ahí encima tres tanques y no lo consigue ya que los tanques se acaban con su vida y nada el Terran ya poniendo la cuarta en la parte de la derecha como vemos ahí por ese pasillito colando las unidades y con eso ya tiene cuatro bases en total el jugador Terran el Protoss que tiene esta rampa alta a su favor pero vamos a ver si es capaz de defenderla porque no parece nada fácil aquí el juego por parte del Protoss el Terran está muy compacto y encima le está reventando con todos los bultos toda la cara y ahora va a perder más probes así que mucho cuidado porque aquí la verdad que se está dejando un montón de economía vemos ahí que le mandan 4 o 5 trabajadores tendrá que reponerlos vemos ahí también que el jugador el jugador Terran parece que molesta un poquitín cuidado porque va a cargarse el canon ya parece que tiene más 3 parece que tiene más 3 porque se cae una que hay en seguidísima y aquí va a perder un montón de probes por eso hay que tener más de un canon y nada parece ser que aquí tiene pues está machacando le está machacando todos los trabajadores ahí el Terran vemos ahí que sigue matando más probes yo no sé cuánto llevará pero si no lleva como 14 o 15 le está machacando le ha matado todos y cada uno los probes al Protoss mirad como le deja la base tío vaya desastre y eso que eran solo 10 o 12 bultos ahí terminó prácticamente se ha hecho una ventaja brutal tiene 3 trabajadores en ese lado y en el otro casi no tiene así que ventaja grande para Terminus Flash después de reventar la partida con su bultos en el 3-2 ya terminó minuto 18 0-6 estamos aunque lo tenía antes ahí en el minuto 16 17 yo creo y nada parece que va a intentar aquí tirar un recall el jugador Protoss pero vamos a ver porque el Terran está preparado para salir aquí justo en el mejor momento para tirar el recall cuando el Terran sale un poquito más buen astorno encima de los tanques ahí encima del high ground buenísima el astorno motrastorno encima de los bultos y consigue matar varios tanques y marcharse para atrás buena decisión por parte de Mighty él atacará y luego me voy sin sacrificar nada más y vamos en sicuela ese árbitro más el consario vamos a ver unos cuantos pruebes en camino por parte del Protoss que obviamente no ha basto mandarlos todos a Termineral ya que está jugando a 335 AP pero hay muchísimas unidades por el mapa y no es nada fácil mantener todo bien atado así que bueno vamos a ver porque tenemos aquí al jugador Protoss intentando apretar bastante cuidado porque le pega ahí con el river un toque vemos ahí como le pega de nuevo también a ver porque el river se queda atascado y el Skaraf lastimosamente queriendo pasar entre el Comsat y el Coman Center cosa que obviamente no hay ningún hueco y nada tenemos ahí como veis al Protoss intentando molestar con un poquito con estos héroes ahora podría quizá meter el Ricor en la base de la izquierda ya que el Terren a mandar los refuerzos hacia la derecha y parece que se da cuenta de Atemir y Fransi y decide moverse para la izquierda ahí ya tenemos un segundo árbitro un montonazo de templar pero un montonazo y el Protoss que está empezando a amasar ahí las unidades en mitad del mapa sigue con la Satellite aunque creo que está vacía y bueno ahí vemos que podría llegar el Ricor en cual momento pues se va a tirar por tierra se va a tirar por tierra porque los tanques están sin plantar así que se puede tirar aquí a jugar Protoss el Terren que planta los tanques ahí se tiene que marchar Mighty para atrás bien hecho porque si no podría perder un montón de unidades vemos ahí esos árbitros también en posición y dónde está el Ricor macho si existe el Corsario entiendo que era para el Ricor si no no me cuadra que vas a usar el Corsario para matar el Vessel quizás se equivocó hizo mis clips pero tiene toda la pinta de que quiere hacer el Corsario para pero tiene todavía encima de esa base no entiéndome para qué y el árbitro que va a ser atacado y dónde está tu Corsario para qué lo has hecho vemos ahí cómo le quieren a chuchar un poquito el árbitro intentar ir a defenderlo pero vemos ahí las primeras están por parte del jugador el jugador por otros podría tener un Stasis ahí Stasis Burdard encima de 3 tanques y 2 goleas y un Vulture pero cuidado porque el Terren ha matado un montón de dragones en ese ataque y Mighty tampoco tiene mucha banca es más el Terren está 10 de población por encima y parece que puede seguir apretando y cuidado porque la base al menos de central del Protoss parece que va a morir fácilmente vemos otras torres más pero aquí a Temilfra directamente ni se molesta en poner el modo asedio ya que tiene muchísimas más unidades que el rival y está arrasando con todo se va a cargar esta base central segurísimo y vamos a ver si luego mientras consigue plantar en la suya central propia ya que ahora tiene espacio que ha ganado con estas unidades pronto los tanques ahí todos en modo asedio y el Nexo se va a durar segundos con más 3 ataques revientas todo en seguidísima así que bueno el Terren como veis hay buenos depósitos buenas minas buenos tanques en modo asedio y vemos cómo acaba con ese nexo de 2 o 3 ataques ahí puff consiguen matar todo manda también la gronea para arriba para poder matar esos esa base que intentaba plantar el Protoss arriba vemos aquí cómo se intenta colar el jugador Protoss en la cuarta del Terren pero había mucha mina un depósito que están dándole muchísimo tiempo al Terren para poder colocar sus unidades aunque cuidadito vemos que llegan un poco tarde y la Sater está preparada para tirar una Astor ahí desde arriba con una Astor encima de 3 sepultos y el tanque consiguen acabar con todos ellos cuidado porque por la parte trasera Terminus Flash ahora llega con las unidades y el Protoss tiene que tirar por una Astor ahí tira la primera hacia un tanque solo ahí tira una segunda bueno matando algo tercera Astor buena y sigue tirando aquí Astor encima del jugador Terren pero parece que ya no le queda energía en esos arbiters ahí tira otra más al final parece que podría matar un tanque más consiguen matar un montón de tanques a golpe de Astor y cuidado porque Terminus Flash de repente está palmando la cuarta y está perdiendo todos los tanques que tenía mirad la población que está por encima del Terren y ahora de repente está 40 por debajo buenísima Astor por parte del jugador Terren y bueno vamos a ver porque tiene toda la pinta de que el Protoss o sea perdón el Terren el Terren no va a salvar la base ahí mirad que se quema se quema se quema se quemó se quemó y por aquí tenemos al Protoss buscando buscando problemitas de nuevo también incluso defendiendo la base así que Terminus Flash está contra las cuerdas de repente parecería que tenía muy buena partida pero salió demasiado ahí al ataque y el Protoss hizo un muy buen ataque a la derecha así que tenemos aquí al Protoss defendiendo perfectamente esta cuarta base o bueno quinta realmente y el Terren que ha perdido su cuarta así que son cinco bases contra tres el Terren que palma por fin el tanque la verdad que está costando matarlo la verdad y cuidado porque llegan varios Bull Tours aquí hay bastante miras en el mapa tres o cuatro tanques en el centro que parece que Mighty no puede matar por ahora vemos ahí que cancela todo Mighty ya que hay varios puntos ahí apretando tendrá que mandar algún Dragon más ahí un River quizás en esa Satell para poder defender un poco todo y bueno vamos a ver si consigue defender la base o no por ahora está complicada la cuarta la mantiene bien protegida por ahora el jugador el jugador Protoss para que no pueda tomar de nuevo el Terren tenemos ahí quizás otra vez el más por parte del Terren que parece que es ahí de nuevo el Coman Center ahí que ha flotado no sé si el de base principal creo que es que está yendo directamente hacia la cuarta aprovechando cada mineral del Terren que tampoco es que le sobre en Mighty que se queda sin pasta en tres de las cinco bases y que necesita esa base de arriba y no la está sabiendo salvar así que tenemos una base con mineral contra otra base con mineral del Terren por ahora así que es muy importante que Mighty salve esta que no la va a salvar y que mantenga el Terren sin la base de abajo si te minuflas consigue la base de abajo y Mighty se queda sin la de arriba va a ser el Terren a dos bases con mineral contra el Protoss a solo una así que problema porque aquí parece que está retomando la base el Terren el Protoss se lanza en mitad el mapa vamos a ver porque había varias minas pero parece que va a conseguir impactar contra los tanques ahí llega un poco tarde la Satell y el Arbiter pero vamos a ver si consigue matar esos molestos tanques que están en el centro parece que sí que acaba ahí con ellos rápidamente 3-3 ya por parte del jugador Terren en mejoras el Protoss que está solo al 2-1 así que le están sacando tres mejoras que es una barbaridad y vamos a ver qué hace el Protoss aquí parece que replanta la base en el centro para poder estar al menos en igualdad de bases es el Terren que ahí está ya poniendo incluso el Comsat y parece que T-Ministrat vuelve otra vez a la cara con la ventaja 30 de población arriba está siendo esto un tío vivo tan pronto está uno arriba como de repente está abajo y vamos a ver porque bueno no sé cómo llamáis al tío el Balancín ¿no? cómo lo llamáis lo de que uno sube y otro baja eso se llama aquí tío vivo o Balancín bueno el tío vivo creo que es lo que da vueltas el Carrusel y el Balancín es el otro el que sube y baja así tienes básicamente un paro con una cosa en el centro y entonces uno se pone un lado y otro sube y baja sube y baja a veces se llama incluso y nada vamos a ver por qué tenemos aquí al jugador por otro es que parece que tiene un Storm por la parte baja tenemos un Corsario ahí que no sé muy bien qué pretende hacer pero por fin parece que le da a Ruso no sé muy bien por qué se ha dado un Corsario yo creo que se equivocó porque si no no tiene ningún sentido parece que lo quería hacer para esto ¿no? pero la tarda como muchísimo en usarlo y vemos ahí el Storm que va a venir tira en primer selo tira todo y muere todo quizás le dé tiempo tira Storm consigue tira una muy buena Storm ahí en el gas consigue matar varios trabajadores ahí el jugador Protoss el Terran que no consigue entrar ya que están todas las rounds de Mighty para evitar que le puedan fastidiar la economía y bueno mirar que le han dejado la base bastante pelada ahí al Terran de trabajadores así que la verdad que no sé qué va a pasar está la cosa la pomada está la pomada no sé muy bien quién va a ganar la partida parece que Mighty decide tomarse un descanso de apretar porque estaba apagando muchas unidades ahí el Terran acaba robiendo con la vida de la Satell bien jugado por parte del Terran y con los Goliath y el Scan y aquí Mighty si quiere jugar pasivo tiene que limpiar arriba claro tiene que limpiar arriba tomar esas tres bases y dejar al Terran un poco todavía esas cuatro para jugar pasivo tienes que tener más recursos que el rival y que él no tome más base es un poco el juego de Protoss estar base por encima y que al final el Terran se le acabe la gasolina se le cae los minerales y no empata con las bases el jugar plantado y el jugar ahí a tortuga solo funciona si estás parado si no si la tortuga se mueve puedes intentar apretarle y ahí es un poco donde el Protoss es fuerte pillando al Terran fuera de combate mientras que el Terran obviamente cuando está defensivo es la raza más fuerte yo creo que el juego así que nada tenemos ahí un tanque que venía de paseo vamos a ver porque ahí tira a Dragunza ahí a puntito de matar le dice oye que haces hombre gracias por el tanque parece que lo va a matar ahí le faltan un par de toques porque hay un montón de minas también por el centro la están limpiando muy bien pero cuidado porque por arriba creo que no tiene su observador el Protoss y parece que el tanque se salva el tanque se salva y cuidado porque tiene un scan madre mía 10 kills en el tanque de repente como que es tío se ha pasado el tanque por delante de todas las uñas del Protoss 20 kills tío vaya carnicería que acaba de hacer en un momento ese tanque tío vaya carnicería tío paseándose por delante del Protoss consigue subir a 3 puntos de vida se pone en más y mata 20 trabajadores tío que barbaridad que barbaridad esto acaba de fastidiar a Mighty muchísimo muchísimo porque tendrá que recer esos 20 trabajadores que son 1000 de mineral que vas a tener que tirar ahí por el sumidero y nada y T-Minus Flash flotando a la batonar ahora a la cuarta como vemos ahí va flotando vas de otro lado para otro tiene solo 3 commands y lo vas reciclando y a ver porque la partida parece que va a parar algo todavía ninguno quiere soltarla el proto es que todavía sigue ahí atascado en 2-1 podría haber aprovechado todo este tiempo para hacer más mejoras eso es macho porque no es lo mismo estar al 2-1 que estar al 3-3-1 sabes el 3-3-1 contra el 3-3 todavía pelea un poco incluso el 3-3-3 contra el 3-3 pelea mucho pero no tiene ni una sola mejora ahí estar 3 mejora por debajo toda la partida no es una buena no es una buena cosa para el late game y bueno vemos ahí como los puntos se cuelan de nuevo sigue ahí matar a pesar de que tenía un montón de carons y ya hemos llegado 27 minutos de partida a cara de perro vuelen a otra vez las hattles aquí vamos a ver porque ahí va a intentar tirar storm 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 mira la storm ahí por donde quería que iba el Terran pero parece que ha estado rapidísimo de Timmy Flash y evita que vengan sientan ahí el ruido está el perro aquí haciendo el loco y vamos a ver qué pasa porque ahí mira la cantidad de tanques que tiene Timmy Flash que debía lanzarse al ataque Timmy Flash tiene que lanzarse al ataque y está parece que va a atacar al centro y cuidado porque aquí podría terminar esa partida podría terminarse perfectamente porque tenemos al Terran y apretando el centro va a querer matar esa base superior y puede hacer muchísima muchísima pupa así que no le tira ni en pie al árbitro que estaba por ahí y vamos a ver qué pasa tenemos al Terran ahí en mitad del mapa apretando no me queda nada y a ver porque el jugador el jugador Terran va a matar esa base mighty creo que aquí ya Timmy Flash va a dar la campanada ahí va a intentar tirarse con el recol pero hay un montón de minas vamos a ver hasta dónde se quiere colar ahí hay unas cuantas minas y puf mueren varios dragoons ahí vamos a ver porque el Bessel está en posición para tirar en pie en pie en pie no lo tira y está en pie encima de los árbitros y de las unidades buen defensa y matriz también parece que el proto está perdiendo la gran parte de los dragoons pero todavía quedan unas cuantas ahí parece que por fin los tanques pueden verlas ya que el árbitro ha caído solo queda un dragoon con vida y bueno y los dos árbitros sin nada y mighty y al chichi así que nada partida que se lleva el jugador el jugador Terran mighty que caen esta semana y por favor como siempre ya sabéis darle aquí al botoncito de like en el vídeo de la KCM si podéis suscribiros al canal la campanita también si podéis poner un comentario aquí bonito diciéndole KCM te quiero tal pues mejor que mejor chicos y nada nos vemos entonces en el siguiente hasta la próxima map